Al margen de la polémica de la huelga, el Albacete Balompié continúa trabajando pensando en el partido de la Romarena. Hoy, Keco ha insistido en que todavía no hay nada hecho y el míster parece ser que ya se ha encargado de bajarle los humos a sus jugadores. Sí, por supuesto, ayer el míster nos dio una cura de humildad a todos y nos pensábamos que ya estaba todo hecho por haber ganado al Barça B. Nos recordó que el Mirandés el año pasado, faltando seis jornadas, justo como este año, que estaba a ocho puntos y ahora acabó descendiendo. El centrocampista apuesta por una victoria en Zaragoza. Nosotros hemos demostrado que podemos ganar a cualquiera y más a los equipos de arriba que hacen un fútbol abierto, que no están encerrados y que necesitan los tres puntos. Ahí es cuando más daño podemos hacer y creo que es un buen campo para sacar los tres puntos. Aunque también fueron con la misma intención a Pamplona y al final Osasuna parecía jugarse más. Sí, el partido de Osasuna, pues bueno, quizá nos pasó un poquito lo mismo que el día de Leganés. Salimos quizá con un poco menos de intensidad que ellos, nos sorprendieron y cuando vos hablas con menos intensidad, al final te pasa lo que nos ha pasado en las últimas dos salidas fuera de casa. Por otra parte, Keiko no ha podido evitar elogiar, con su forma de ser tan natural, la actuación de un jugador como Leo Messi ante el Valle. ¿Casualidad? Sí, no lo hace casi nunca. Nada, lo de Leo es de otro planeta. Lo hace natural y bueno, es rabia para todos los que le vemos que lo hago en tanta facilidad. Nosotros nos dejamos los cuernos para hacer una de esas a la temporada. El equipo entrena mañana de nuevo a las diez y media. ¡Gracias!